Dejar de tocar este tema que la semana pasada movió absolutamente todas las redes, vive la vida, ya está Alessandra Rojas, nuestra sexóloga, para seguir hablando del tema que quedó pendiente, el sexo después de los 60 años. ¿Es posible? ¿Queremos más? Es posible. Todo lo que vos quieras saber, habilitamos ahora el WhatsApp y ya le saludamos a la licenciada porque eligió una de las consultas de la semana pasada. Sí, bueno, bien, 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 gracias, buen día. Y la vez pasada nos había llegado un mensaje súper interesante que nos pudimos comentar de una señora de 63 años que nos cuenta que hace 35 años que está casada y su esposo tiene 70 y que ellos disfrutan del encuentro íntimo de la sexualidad y ella dice, no todo es penetración, ojo al dato. Impresionante, vamos, sabiduría. Qué tan cierto, eso es algo que vos siempre recalcas, el licenciada, siempre. Y lo lindo también de este espacio, por eso volvimos a tocar, porque había tantas consultas y comentarios de que vivimos nuestra sexualidad capaz de una manera diferente y que no nos quedemos enganchados con la famosa frase, pero antes no era así, pero ya no es como antes. Sí, ahora es diferente, pero igual podemos disfrutar muchísimo y contarle también a la gente que tienen ese permiso de disfrutar, de dejarse de llevar, de descubrir una nueva forma. Bueno, el apetito, hay poco como un tabú de que ya no te apetece luego el sexo a esa edad, ¿verdad? Por una cuestión, no sé, pero ahí sí puede ser hormonal mismo, vamos a enfocarnos en las mujeres, es mi pregunta. Es un tabú eso, igual podemos disfrutar, igual tenemos la libido encendida. Claro, en realidad vos sabés que los hombres y las mujeres a partir de cierta edad, como que ya por el tema hormonal justamente, se ve como desfasado eso, importante siempre hacer las consultas con los médicos, pero es justamente esto de poder disfrutar de una manera diferente. Capaz antes yo tenía ganas de, ay sí, quiero todos los días al mediodía y ahora bueno, capaz ya no quiero todos los días al mediodía, quiero de una manera diferente. Me gusta los domingos a la tarde, después de nuestra meriendita en pareja y encontrarnos tranquilamente, sino que es por eso abrir ese nuevo canal para relacionarse. Licenciada, llevo una pregunta que ahora estoy viendo y también nos envió la semana pasada, dice, un hombre, si deja de tener sexo, ¿puede tener consecuencias graves para la salud? Bueno, consecuencias tanto así como graves, ¿verdad? No, pero sí podemos disfrutar de los beneficios que nos trae a la salud, ¿me entiendes? Lo grave sería así que afecta un poco más en el humor, en el relacionamiento con las personas, pero tanto así como que pueda llegar a un desenlace fatal, no, pero sí concentrémonos en las cosas buenas que nos pueden traer. Recordamos las cosas buenas, cuando hablamos de no solamente el disfrute, sino qué más nos trae a la vida, qué más nos proyecta en esto. Bueno, y la verdad que es esto de poder liberar el estrés, de hacer circular mejor la sangre, hasta como un pequeño ejercicio aeróbico. Cardio, sí, el famoso cardio que le dicen, obviamente con cuidado y que de repente cuando ya hay otro tipo de enfermedades como los dolores de espalda, los dolores de rodillas, vamos a intentar hacer capas en otras posiciones en donde los dos estemos cómodos, ¿verdad? Pero no, hay como una restricción, por así decirlo, de, ok, yo cumplí los 60, hoy mi cumpleaños y a partir de hoy ya nada, no, no, es así. ¿Para qué yo? Y se puede, perdón, no se va a decir, me interrumpí. No, no, tranquila. Bueno, y se puede incrementar el deseo sexual por ahí con algunos tratamientos, obviamente consultando esto con, no sé si ginecóloga, la sexóloga propiamente dicho. Claro, claro, sí, y con el ginecólogo sí o sí, porque vamos a ver el tema de los suplementos, ya sea vitamínicos, ya sea hormonales, qué tipo de métodos vamos a estar utilizando, ¿verdad? Que sí o sí tiene que ser con el médico y después la consulta, bueno, con la sexóloga ya es de cómo expreso lo que quiero, cómo yo le digo a mi marido, tengo 60 años, pero... Será que uno se puede sentir también licenciada, así que, no sé si ridícula es la palabra, pero o medio con vergüenza, es normal que yo siga teniendo estos deseos, porque mucho de eso a veces se suele escuchar aquí, yo ya no estoy más para esas cosas y todo lo contrario, porque es puro salud, ¿verdad? Sí, y la verdad que sí hay como eso de que se cuiden, de no, cómo le voy a decir, qué es lo que voy a pensar, y sobre todo esto de... Y sí se escucha mucho esa palabra de me siento ridícula, ¿verdad? Entonces ahí lo que hacemos es el trabajo de, bueno, cómo yo presento esto y darme cuenta que tengo permiso de seguir teniendo ganas, eso sobre todo, porque la gente piensa que no, yo ya no tengo más permiso, ya, 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 no es para mí, ya no tengo más que tocar ese tema, ya, no se habla nomás ya. Bueno, por ese lado, justamente para aquellas personas que lo descuidaron totalmente, quizás ya no tuvieron, no sé, unas relaciones sexuales nulas, se puede revivir entonces, o sea, puede nunca estar ahí para volver a empezar, y este tipo de consultas conviene hacerlas entre dos, o sea, en pareja es mejor, más efectivo quizás que solamente uno de ellos, Lizanne. Y yo te diría que primero solos y después en pareja, porque como me cuesta a mí presentar el tema, entonces es difícil de buenas a primeras ir a la consulta con los sexólogos y decir, sexóloga, ¿cómo le digo a mi marido que yo tengo ganas todavía? ¿Me entiendes? Claro. Entonces, nosotros buscamos las herramientas para después poder presentar eso en pareja. Bueno. En pareja, Lizanne, ¿sabes que necesito hablar contigo después? Tengo una consulta de una televidente. ¿Qué dice? Ella tiene 57 años, pero está ahí al borde de los 60, pero de igual manera, ¿por qué será que a mí no me llama la atención el sexo? Algo de que comentaba un poco Pati, ¿verdad? No lo busco, no sé qué es lo que me pasa, y si de por ahí tengo sexo, no puedo llegar al orgasmo, y me preocupa un poco, no sé si es normal. Y bueno, tanto así como normal, no me gusta usar esa palabra, pero sí llama la atención como para poder indagar qué es lo que está pasando, si es a nivel psicológico, si es a nivel físico, justamente esto que decía de, bueno, chequear qué tal están las hormonas, claro, los cambios físicos, pero también chequear a nivel individual y de pareja cómo nos estamos relacionando para ver qué tan disponible estamos emocionalmente para encontrarnos, porque no es solamente físico, sino que emocionalmente yo también tengo que estar preparada, por así decirlo, para poder... Generar cosas. Claro. Dicen que una mujer después de la menopausia no significa que ya no está, como que ya no tenga ganas para el sexo, ¿verdad? Pues la menopausia lo único que pasa en el ciclo de la mujer es que ya no puedes tener más hijos, ¿verdad? Eso no significa que no puedes seguir teniendo apetito sexual. Claro, claro, o sea, el sexo no está solamente para reproducirse, traer hijos, sino que también está para disfrutar. Si de repente las mujeres sienten eso de, bueno, mira, ya no puedo tener hijos, entonces para qué voy a tener relaciones, ¿verdad? Vos sabés que este es muy lindo mensaje, dice, buen día, yo tengo 57 años y mi marido 54. Y todavía nos deseamos y nos disfrutamos al máximo, hacer el amor generalmente por la mañana antes de levantarnos. ¡Ay, va! Me gusta el mañanero, le gusta. La señora ya tiene 57 y el marido 54. Sí, súper claro. Y ahí, por ejemplo, están encontrando justamente ese momento de cuándo vamos a conectar, en qué momento, a la mañana. Cuando tenemos, claro, más energía para empezar bien el día, cuando... La sonrisa en el desayuno. Pasan el... Sí, ¿verdad? Qué edulcorante ni nada. Está genial así. Un señor, Don Inginio. Don Inginio. Don Inginio, besos, Don Inginio. Yo te doy 62. Muy bien. Y todavía hago uno por día, pero si es con una joven, a Montemar, dice. Don Inginio. Don Crack primero, porque uno por día ahí, ¿eh? ¿Entendés lo que se vio, Don Inginio? O sea, que Ale puso cara uno por día ahí. Ale te ganó. Porque Don Inginio va a seguir pasando, le dicen. Uno por semana, Ale. Don Inginio, Don Inginio. Bueno, Don Inginio, ¿eh? El camino es la verdad y la vida. Don Inginio. El gurú Don Inginio. Ahora sí hay que tener cuidado con las pastillitas. Ah, no. La ayuda a los hombres, ¿verdad? Sí, cuidado. Eso sí puede ser mortal y ya escuchamos muchos casos. Exactamente. Ese sí tiene otros resultados no tan divertidos y positivos. Tenemos que consultar bien y no tomar bien. Siempre antes, ¿verdad? La consulta con el médico. Sí, exactamente. Porque puede ser el último viaje. Claro, de repente dicen. No, que estás joven. Ve a tomar una ayudita, algo acá. Pero puede ser peor. Inclusive es mejor poder ser sincero y decir. ¿Sabes qué? Necesito un ratito de reposo y después volvemos. O a la jovencita le decimos. Tiempo. 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 Qué bueno. Y vos sabés que está buenísimo. Porque acá, por ejemplo, llega Ampa Comento. Sí. Tengo 33 y mi pareja, ella es mujer, ¿verdad? Y mi pareja tiene 65. Lo pasamos muy bien y él no toma nada. Tiene mucho vigor. Bueno, y ella es su simulante. Claro. Y ella es su simulante. Totalmente. La alimentación también tiene que ver, Lisa. Me imagino, ¿verdad? Y ejercicios también. Sí. Muchísimo. Y acá, en ejemplos, claro, evidentemente esta persona hace deporte, come bien, se cuida, tiene una buena salud, porque todo eso ayuda al buen desempeño y no hace falta tomar ninguna pastillita. Un último mensajito. Hola, doctora. A mí me diagnosticaron cáncer de mama hace tres años y luego no me dio más ganas de hacer nada, dice. Pero ahora voy de a poquito otra vez, complaciéndolo. Sí. Bueno, complaciéndolo, 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 me sería interesante. Sería lo de él también. Complaciéndonos. No, tipo, es como que lo hace por él, ¿verdad? Sí. Como siempre.